Ayer he visto en tu mirar que no me has olvidado Que todavía quedé en ti algo de aquel pasado Si piensas tu volver a mi que esperas vida mía Juntemos nuestros labios, unamos nuestras vidas Ayer he visto en tu mirar que no me has olvidado Que todavía quedé en ti algo de aquel pasado Si piensas tu volver a mi que esperas vida mía Juntemos nuestros labios, unamos nuestras vidas Volverás a ser feliz como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer para los dos Volverás a ser feliz como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer para los dos Volverás a ser feliz como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer para los dos Volverás a ser feliz como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer para los dos Para los dos Ay para los dos Para los dos Para los dos Y seguir juntos los dos Y seguir juntos los dos Por el camino que nos manda Dios